Hasta el momento hemos utilizado las variables con esta sintaxis de var y el nombre de la variable o let y el nombre de la variable para almacenar texto y números. Pero estas variables las podemos utilizar para almacenar otras cosas como pueden ser imágenes, audios o vídeos. La forma de trabajar con imágenes, por ejemplo, es muy sencilla. Vamos a hacer una variable que vamos a llamar foto donde vamos a albergar la imagen. Para cargar la foto vamos a hacer foto igual a load image y le vamos a indicar el nombre del archivo en formato png o jpg donde está la imagen y después dentro del draw para pintarlo vamos a utilizar la instrucción image para pintar esa imagen. La instrucción image al igual que la instrucción rect permite pintar una imagen y le vamos a pasar la posición en qué lugar queremos pintar la imagen y el tamaño de esta imagen. Para poder leer la imagen necesitamos cargarla de forma previa. Para cargarla necesitamos estar registrados en el editor de p5js porque si no nos permitirá subir archivos y lo que vamos a hacer es hacer un clic aquí, hacer un upload file y en este caso voy a cargar una imagen del archivo de ejemplos de Kini que es muy recomendable y vamos a intentar cargar una imagen y vamos a visualizarla. Bien pues ya la tenemos cargada como podéis ver aquí en la sección de files me aparece este crocodile png así que la imagen que vamos a decirle que cargue es esta crocodile punto png. Formatos de imágenes seguramente no nos dará problemas con pngs y jpgs, recordad que el png nos permite trabajar con canal alfa es decir con transparencias con lo cual pues es muy interesante y aquí la tenemos entonces nosotros aquí podemos jugar pues con la posición de la imagen, con el tamaño, etcétera y podemos jugar con tantas imágenes como queramos. Como podéis ver en las imágenes igual que en los rect, el punto de anclaje está en la parte superior izquierda, veis que el ratón está enlazado en esa esquinita. Si queremos podemos modificar este punto de anclaje con la instrucción imagen mode y le decimos center y entonces nos establecerá el 0,0 de la imagen, el punto de anclaje justo en medio de la imagen. Bien pues ahora vamos a hacer lo mismo pero en este caso con un archivo de audio. La forma de proceser es la misma, vamos a hacer una variable donde vamos a guardar este sonido, vamos a abrir esta pestañita de aquí y vamos a hacer un upload file y vamos a cargar un archivo, en este caso es un archivo en formato WAP, podría ser también un archivo en formato OGG o en formato MP3, pero sí que tenemos dos limitaciones. Por un lado cuando trabajamos con audios y con sonidos no podemos pasar de los 5 megas de tamaño y por otro lado cuando trabajamos con vídeos y con sonidos sabéis que a veces existen muchas variaciones del códec y nos podemos encontrar que nos toca hacer un render otra vez del vídeo o del audio con el códec adecuado. En un principio el formato MP3, MP4, WAP y el H.264 no debería darnos problemas. Bien, pues ya tenemos el sonido aquí cargado, este teléfono.wap, así que le vamos a decir que esta variable de sonido es igual a createAudio, que es la función que nos va a leer el archivo de sonido y nos lo va a cargar dentro de esa variable y para reproducirlo vamos a utilizar una función que se llama sonido.play. Esta variable de tipo sonido es una variable de tipo mediaElement. Si nos vamos al reference de P5JS veréis que los mediaElements tienen una serie de funciones a las que podemos llamar play, stop, pause, loop. Podemos trabajar también con el audio, con la velocidad, con el volumen. Estos mediaElement, los sonidos y los vídeos van a ser mediaElements y podemos ejecutar estas funciones cuando queramos. Bien, pues ya lo tenemos. Ya tenemos este sonido en una variable, hemos cargado el archivo MP3 dentro de esa variable y cuando hacemos un sonido .play debería de reproducirse el sonido. Veamos. Bien, pues ya lo tenemos. Para trabajar con vídeos el formato es el mismo. Vamos a trabajar, vamos a hacer una variable que se llame vídeo, vamos a hacer en este caso un createVideo para cargar el archivo de vídeo, vamos a ponerle el nombre del archivo de vídeo que vamos a cargar ahora y vamos a utilizar un video.play para reproducir el vídeo. No obstante, en este caso vamos a tener que indicarle un par de cosas más. Por un lado le vamos a tener que indicar la posición de donde queremos el vídeo, el tamaño si queremos y que no nos muestre el vídeo en pantalla. Así que vamos a localizar un vídeo y lo vamos a cargar dentro de nuestros archivos de vídeo para ver cómo funciona. Hacemos un clic aquí, le decimos Upload File y vamos a cargar el archivo MP4. En este caso es un archivo cortito de 2,6 MB. Recordad que no puede pasar de los 5 MB. Le vamos a cambiar el nombre para hacerle un nombre más corto, Playback. Y le vamos a decir aquí en el createVideo que cargue ese archivo. Bien, pues ya tenemos el vídeo cargado y lo que nos va a pasar es lo siguiente. Cuando hacemos un clic al play nos aparece el vídeo aquí en la parte de debajo o a veces en la parte de arriba. Así que lo que vamos a hacer es decirle que este vídeo una vez cargado no lo haga aparecer. Vamos a hacer un vídeo.hide. Entonces el vídeo lo carga en memoria pero no nos lo enseña. Está cargado en memoria y no nos lo enseña. Y después le vamos a decir que nos pinte el vídeo en una parte de la pantalla. Eso lo vamos a hacer con la instrucción image, que era la instrucción que utilizábamos antes para pintar imágenes. Le vamos a decir image, vídeo y le vamos a decir en qué punto de la pantalla quiero que lo pinte y con qué tamaño. Y aquí en la función keypressed hemos dejado el vídeo punto play. Así que cuando ejecutamos el programa nos aparece el vídeo en el punto 10-10 con un tamaño de 100-100 y cuando pulsamos una tecla el vídeo empieza a reproducirse. Hay un pequeño hándicap que nos podemos encontrar tanto trabajando con imágenes como con vídeos, con sonidos y es que a veces el cargar estos archivos, que a veces son muy grandes, resulta que le da problemas y nos falla al mostrarlos. Básicamente es porque el setup se inicia cuando se está cargando la web y puede darse el caso de que el draw esté intentando pintar un vídeo que aún no se ha cargado en memoria. Así que si tenemos ese problema o para evitar ese problema lo que podemos hacer es cargar los vídeos en una función que se llama preload. El preload es una función que se ejecuta antes de cargar la web. Así que lo que podemos hacer es hacer esta carga de archivos dentro del preload y así nos aseguramos de que el draw solo va a pintar una vez todos los archivos están cargados en memoria. Hay otra cosa que podemos hacer con estos archivos, con estas variables en las que estamos cargando vídeos y audios que es utilizarlas también para cargar modelos 3D. Si nos vamos al reference veréis que hay una instrucción que se llama load model que nos permite cargar modelos en formato OBJ. Así que podemos ir a 3D Studio, Blender, el software que utilicemos de modelado 3D, hacer un archivo y exportarlo en formato OBJ y podemos cargarlo en memoria usando la librería P5JS. Y por último quería mostraros otra cosa que podemos cargar también en formato de variables que son las entradas de tipo capture. Vamos a hacer una variable que se llama cap y le vamos a decir createCaptureVideo y después aquí debajo, igual que hacíamos con el vídeo, le vamos a decir que pinte la variable cap. El createCapture lo que hace es comunicarse con la webcam. Como podéis ver estoy aquí delante dentro de esta imagen y lo que estamos haciendo es que la entrada de la webcam me la está cargando a tiempo real está entrando la de la webcam y la está pintando en este caso en el lugar donde yo quiera.